El servicio de musicoterapia en el hospital comenzó hace un poco más de cuatro años. Nosotros creemos en el poder de la música para acompañar todos los procesos en el hospital, todos los procesos de recuperación. Al ser una bebé pre-término, tenía problemas de hemoglobina, el color de su piel, no movía bien su cuerpito y esta música hizo que mi bebé fuera animándose un poco más, moviendo más su cuerpo, prestando más atención a los sonidos si estaban de un lado o estaban del otro. Que los papás le puedan cantar al bebé le trae muchísimos más beneficios. Entonces enfocamos un poco el trabajo en este objetivo que se llama el fortalecimiento del vínculo entre los neonatos y los padres.